Se le apareció cierto día Jesucristo a la Beata Bautista Veranis y le dijo, tres son los favores de mayor precio que yo sé hacer a las almas que más me aman. El primero, no pecar. El segundo, obrar el bien que es de mucho valor. Y el tercero y el más cumplido padecer por amor mío, o sea, por amor a Jesús. Conforme a esto, decía Santa Teresa de Jesús que cuando alguien hace por el Señor algún bien, el Señor se lo paga con cualquier trabajo. Y eso me acuerda también a lo que los apóstoles que en ninguna parte de los evangelios se le ve a Jesucristo agradeciendo o más bien enalteciendo a sus discípulos por hacer algún bien, sino al contrario, diciéndoles que el que más humilde es, el que más sirve, será el que más se ensalzará. En este caso, el que más trabaja. Por ello, los santos dan en sus contrariedades gracias a Dios. Y San Isabel, reina de Hungría, cuando a la muerte de su esposo fue expulsada de sus estados, con su hijo, abandonada de todos, entró en una iglesia de franciscanos e hizo cantar en ella el tedeun en acción de gracias, porque así la favorecía a Dios, permitiéndola padecer por su amor. Miren que decía San José de Cala Sainz, que no sabe ganar a Cristo el que no sabe sufrir por Cristo. Por ejemplo, últimamente estamos viviendo en la era del rencor, en que la gente no perdona y que cuando muchas veces, cuando tú estás hablando con alguien, te trae a coalición las heridas del pasado, te trae al presente todo el daño que le han hecho, se tocan mucho sus heridas. Y aunque algunos digan que son cristianos, para mí no han pasado su proceso de sanación interior, que ese proceso es a través de la oración, a través de la confesión de los pecados, para que tu alma se vaya limpiando. No necesariamente tienes que ir a un sitio en específico, sino más bien empezar desde hoy a pedirle al Señor que saque de dentro de ti todo aquello que te hace daño. Porque esas heridas tampoco van a permitir que tú sufras por Cristo para llegar a la santidad. Y esto es así porque para tú sufrir por Dios, tu alma debe estar limpia y hacerlo meramente por amor a Él. Sin embargo, una persona herida que va a recibir más dificultades porque Dios no hiere, Dios no te va a causar ningún mal, pero si vas a tener dificultades, probablemente no lo va a poder soportar. Y por eso muchas personas han negado de Dios. Porque se acercan a Dios sin soltar todo aquello que le hace daño. Y después dicen, esta dificultad es muy fuerte, yo voy a abandonar la iglesia. No permitiste que el Espíritu Santo penetrara en tu corazón para que todo eso desagradable, todas esas heridas que durante años te han causado insomnio, te han causado dificultad para comer, te han causado dolores de estómago, que eso salga en el nombre de Jesús para que le sirvas de verdad. Porque un santo ya no le, no le, no le es dificultad, o sea, para él el que le dé un dolor, para él el que alguien lo traicione, no va a ser lo peor del mundo porque no tiene su confianza en la gente y porque lo más importante no es la salud del cuerpo. Eso es lo que yo le quiero decir. Todos los santos sufren, pero sufren con amor y sufren con una, con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Todos vamos a sufrir. El sufrimiento no es simplemente para los cristianos o para los ateos. Todas las personas en el mundo van a sufrir. Esto es normal, o sea, no es simplemente que el si tú eres vas o no vas a la iglesia o sigues o no sigues a Cristo vendrán las dificultades. No. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos desesperamos y en la desesperación se encuentra el fracaso. Los padecimientos del tiempo presente proporcionan la gloria como se va a manifestar en orden en nosotros. Dios tampoco no nos va a dar cargas que no podamos sobrellevar. Si muchas personas se han quitado la vida, no les han entregado las cargas a Cristo para seguir adelante. Y otra cosa que he notado también últimamente es que por los que unos pueden tirarse de un puente, eso mismo para otro no les implica nada, no significa nada, no se inmutan por eso. Entonces, en nuestra psiquis tenemos que aprender a invocar el nombre de Jesús en cada momento en el cual yo siento que no puedo más. Y eso hay que hacerlo prácticamente diario para que ningún pensamiento nocivo pueda penetrar en nosotros y pasarnos todo el día quejándonos y que en cada conversación que tenemos con las personas van a notar nuestra amargura porque necesitamos esos padecimientos, entregarlos a Dios y lo que Él nos dará será la paz en medio de las dificultades. Es una extraordinaria ganancia cuando nuestras penas las entregamos a Dios porque Él la transforma. Hay falacias dentro de algunos predicadores especialmente protestantes que te dicen no, es que tú vienes a Cristo y que tu vida se resolverá y que nadie te puede tocar, señores. Y los mártires y la cantidad de personas que han muerto por servir a Dios y la cantidad de personas que han torturado a través de los siglos y que lo siguen haciendo en el día de hoy por amor a Dios. En las tribulaciones, mis hermanos, las personas clamaban a Dios y hablo en pasado porque ahora en las tribulaciones la gente buscan a alguien que los escuche pero no les entregan sus dificultades, no les entregan sus dolencias a quien realmente siempre va a estar pendiente de ti. Los seres humanos nos cansamos. Sí, yo me canso de escuchar a la gente, especialmente cuando me repiten lo mismo. A veces yo le pido perdón a Dios porque de verdad que es un fastidio por usted jamás fastidiar al Espíritu Santo. Jesucristo nunca se fastidiará de usted y yo le pido perdón alguna vez a Dios y a las personas porque uno como ser humano muchas veces no actúa como cristiano, sino que se deja llevar de la misma humanidad. O sea, esa posición de que hay, pero es que yo también tengo problema, hay, pero es que viene con lo mismo, ay, pero es que el mundo está difícil, hay que pedirle al Señor no tolerancia, amor, porque la persona tolerante muchas veces es indiferente e indolente, pero el amor hace que dentro de ti brote lo que tienes que decirle a esa persona para que se sienta mejor. Miren lo que pasó con Agapito, un jovencito que cuando el tirano lo amenazó con abrazarle la cabeza con un yelmo encendido, es decir, con un hierro encendido, respondió. Y qué mayor fortuna podría ser la mía que perder la cabeza para ser coronada por Jesucristo en la gloria. ¿Qué jovencito podría ser eso? Porque nosotros no tomamos conciencia de que sí, sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Quien quiera la corona del cielo debe esforzarse constantemente, porque esto es cuestión de esfuerzo. Sí, mis hermanos, el cristianismo tiene que ver con la meritocracia. Cuando usted se le dice que renuncia al pecado, que renuncia al mal, que trata de cambiar su vida, es también para su bien, pero para que concila la gloria de Dios. No puede darse mérito a la persona que no se lo haya ganado y que no busque la corona con paciencia, siempre buscando que Dios lo guíe. Porque también existe esa herejía dentro del cristianismo de pensar que usted va a llegar a Jesucristo por sus propios medios o como usted lo considere, no, no, no. El Espíritu Santo te guiará y para eso estamos sacramentos en la iglesia católica, porque es el camino para llegar a la salvación. Cuando nosotros hablamos de buscar la paz, tenemos que buscar la paz que Cristo nos da, que nos la da diferente a como nos la da el mundo. Pero yo quisiera hablarles hoy a través del tema de aprender a vivir las adversidades como cristianos, porque yo he notado como los mismos que nos decimos cristianos nos vemos tan atribulados y estamos como si no tuviéramos esperanza teniendo con nosotros al Dios que puede cambiar todas nuestras experiencias en un testimonio de vida, en un testimonio para demostrar que tenemos al Dios verdadero. Nos vamos agobiando cada día porque nosotros, mis hermanos, nos estamos inclinando a recordar cosas desagradables que nos han hecho en vez de decir gracias a Dios que me ayudaste a superar esto y que yo estoy aquí. Y yo me pregunto si estas personas se vieran postrados en una cama sin poder moverse, como yo he visto pacientes. Muchas personas que los abandonan su familia, gente que quedan en la calle y siguen adelante cuando tienen la confianza en Dios. Y yo veo otros que por la más mínima cosa se irritan, por la más mínima cosa se enojan. Entonces tú te das cuenta que necesitan presentarle al Señor, ofrecerle al Señor todo su sufrimiento para que Dios transforme su vida y cuando vengan las verdaderas dificultades puedan salir adelante. Porque me consta que muchos de nosotros, Dios nos ha dado tantas cosas y en vez de agradecer, estamos siempre quejándonos de lo que no tenemos. San Felipe Neri acostumbraba decir que en este mundo no hay purgatorio, sino tan solo cielo e infierno. Quien soporta pacientemente las tribulaciones disfruta ya del cielo y quien las rehuye padece ya un infierno anticipado. Él no está negando el purgatorio, está hablando de la vida presente, que si yo como cristiana estoy haciendo la voluntad de Dios, me sentiré en el cielo, pero si yo rechazo a Dios, que el que está en el infierno ha rechazado a Dios, entonces voy a vivir infeliz. Santa Teresa escribe que quien abraza las cruces que Dios le manda, no la siente. Quien abraza lo que Dios te mandó. Lo que pasa es que a veces convertimos las cruces en nuestra condena. Y cuando alguien se nos acerca a nosotros, en vez de brindarles paz, le brindamos amargura porque no hemos abrazado la cruz para continuar hacia adelante como el Señor quiere que lo hagamos, sino que nos quejamos de la vida que Dios nos dio. Esa era la reflexión con las que yo los quería dejar con estos ejemplos de que los más santos pasaron las dificultades más grandes, pero por amor a Dios, abrazados a la cruz, llegaron al triunfo. Y nosotros nos quejamos de la situación, buscamos información y noticias para atribularnos más y vemos las cosas más difíciles, más grandes y peores de los que son porque no confiamos en el Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.